María José Gómez, Luis David Calzada, Figueroa, Andrés Santiago Gómez y Samuel Londoño son los cuatro estudiantes del Instituto Politécnico de Bucaramanga que lograron alcanzar el primer lugar en un concurso nacional de robótica. El desarrollo del proceso de programación fue excelente, el jurado va sumando también eso como uno de los ítems que se tienen en cuenta para el resultado final, también el diseño del robot y el diseño de la bitácora, que es un diseño científico de cómo se van trabajando las metas paso a paso, cada tarea es una actividad que requiere la identificación de una situación problemática, plantear unas hipótesis de solución y buscar la hipótesis más correcta para solucionar esa tarea, son muchas tareas, en esas tareas el estudiante tiene que ver cómo transversaliza y cómo hace interdisciplinaridad con las otras disciplinas del conocimiento y eso hacen mis estudiantes. El premio se llama Excellent Awards y vamos a ir a representar a Colombia en el campeonato mundial de robótica que se va a desarrollar del 24 al 27 de abril en Dallas, Estados Unidos. El título lo alcanzaron en la modalidad VEX, considerada de alta competencia en el área de la robótica. Con este triunfo el Politécnico se convierte en ganador por cuarta vez en esta categoría. Cada uno tiene su debido papel, pero al fin y al cabo todos ayudamos a progresar, es decir, hay compañeros que arman el robot, hay otros que lo manejan en la parte de la competencia ya, hay otros que programamos, otros también llevamos el registro de todo el progreso que es la bitácora, que es algo muy importante que también se considera para ganar este tipo de competencias. Durante la competencia el Politécnico fue el único equipo que pasó directo a la final al ganar 5 de 6 encuentros. La institución tiene desde el año 2017 la modalidad de robótica y tiene más de 50 triunfos entre eventos locales, nacionales e internacionales.